Muy bien a todos chicos y chicas, soy Zalendas y bienvenidos a un nuevo Pireaso Y hoy volvemos con lo más mejor Hace tiempo ya que no sabíamos uno Y tengo buenas noticias con esta serie Es que pinta que poco a poco va a seguir siendo más común Voy a intentar traeros más y para el año que viene Mucho más y muchas otras ideas Que tengo en mente y que no sé por qué os cuento ahora Pero simplemente estoy ilusionado Y quiero contarlo, quiero decirlo Así que, poco más, se los entretengo Dejar buenos licasos, si os gusta el vídeo os hace reír Os lo pasáis bien Y dentro vídeo Eres tú una parra ¡Wow! ¿Qué, qué? ¡Wow! Ese gancho iba para mí Me he puesto delante de Yondas Y habéis hecho algo raro Y nos hemos bugueado Habéis empezado a flotar Hostia ¿Quién es ese? Un gnome ¿Quién coño es un gnome? Ay, me lo habéis traído con el puto un gnome de los cojones Lo del Pokémon Buena, un gnome Caznizar Bueno Hasta luego, pringao Oye, que te espaguen ¡Ja, ja, ja! Venza ese gordo, cabrón ¡Hala! ¡Canizal! ¡A tu puta casa! ¡Canizal! ¡Esa de polla, que tajo mío! ¡Hala! ¡Hala! ¡Jofal! Si me quieres, gana Ya veo que no me quieres ¡No, petulio! ¡Vámonos! 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 ¡Madre mía! ¡Pero qué control es este, por favor! ¡Vámonos! 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 Y ya estaría Factory, tiene gracia porque pone fuck La verganza no lleva nada bueno Salvo a la venganza A la verga A la verganza ¡Ja, ja! Yo tengo turbo y tú no Toma ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Es que eres tontísimo! ¡Es que eres tontísimo, bro! ¡Vuele! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hostia! ¡Ja! ¡No tienes tu buen popo! ¡Ja, ja! ¡Oh, no, no! ¡Oquito la jugada! ¡Oquito la jugada, eh! Vale, no pasa nada ¡Uey, uey, uey, uey! ¿Qué ha pasao? ¡Que soy de las putas, Emo! ¡Cago en la hostia! ¡Muerte! ¡Me sigas y te amo, y te amo, y te amo, y te amo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? Oye, que tenía 16 putos más 4 ¡Pelea, pelea, 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 pelea! ¡Qué hipo! ¿Qué tiene? ¡Hostia, se me ha olvidado mirar! ¡No jodas! ¡Para eso era, cabrón! ¡Se me ha olvidado mirar! ¡Para eso era pelearle, cabrón! ¡Mierda! A mí tampoco Vale, pues, ya sabes Sí, sí, sí Eres el mejor support del mundo Te quiero ¡What the fuck? ¡Nooo! ¡Santi! ¡Vamos! Otra cosa no, pero sí el puto más rápido El Cele empecé La que muerde ¡Chavales puto uno! ¡Ah! ¡P 먼저! ¡Pensulo! ¡Papapapapapapam! ¡No Liam! ¡Robar venga! ¡Ro... ¡Alir a robar, alir a robar! ¡Alorir a robar, alorir! ¡Aquí no te lo! ¡Que robe, pack! Queno más jeunes Venga, tonto Pues ya no juegas, tonto Gracias por dejarme. Venga, ahora vas a robar más. Ahora vas a robar. ¡Porque me salga a mí del pene! Pues no voy a robar, porque mira, tengo un 7. De la suerte. ¿Tienes otro 7? Mmm… Sí, mira. ¡Tienes forma de reloj! ¡Qué guapo te lo siento! ¡Ah! Yo tengo de eso, eh, tonto. Mira. ¡Pum! ¡Pum! Toma, doble pum. ¡Pum! ¡Doble pum! Fuck. Lo he comido por lo servido. ¡Doble pum! Eso sí que ha hecho doble pum. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahí sí! ¡Doble pum! Siempre doble pum. ¡Ay, yo, bitch! ¡I win! ¡Pum! ¡Pum! ¡Doble pum! Después del 6 va el 0 y después del 0… A ver, Luis, ilústame. Pues después del 0 no hay nada, Serfie. Tú no juegas yo. Después del 0 no te queda nada. Gonzalo, de cracks. La única carta que podría haber parado esto… ¡Ah! Por eso no he robado… He robado al principio. Voy a robarlo. La única, te lo juro. Opa, ya. Bien jugado. Podemos intentarlo. A mí es que me falla el compañero, pero yo soy bueno. ¡Qué compañero! ¡Qué compañero! ¡Se ha estado mentirones! ¡Qué compañero! ¡Maldita sea! Están echando mierda. Vamos ganando. Ah… Ha rebotado muy guay. Estamos peleando con uñas y dientes, ¿eh? Tele, choque por internet. Venga. ¿Pero no tienes que contar primero? No, pero tienes que contar por dentro, si no, no queda bien. Venga, choque por internet. ¡Papá! ¡Maldita sea! ¡Oh, oh, oh! Venga, a la tercera hora de vencida. ¡Chao, que por internet! ¡Chao, que ha salido! Ahora sí, ahora no lo he escuchado. No, tampoco. Venga, pero para que no te sientas mal, juega un poco. Vale, gracias, Luis. Eres una persona muy amable. Ya, lo sé. Te empeñas sin decir que no, pero yo lo sé. Increíble persona. A ver, eres amable como la luna llena, un par de días al menos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, ya hay más de lo que puedes decir de ti mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! No, cabrón. ¡No, me lo puedo creer! ¡Qué puto flor anual! Gracias, Luis. ¡Qué puta flor anual! Gracias por otorgarme la victoria. Es usted un ser muy amable. Es que me has pillado en mis días, simpático. ¡Ah, sí! Eh, nos va… Nos ha ayudado. ¿Ah, sí? Lo que más que no sabemos qué color tiene el ánimo. Pues tengo dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, uno, uno! Vale, sí. ¿Y sigue teniendo la misma? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, no lo he dicho! ¡Tiene dos! Y mira que no me podía aguantar la risa el mío. Lo he forzado, lo he forzado. Te lo he dicho, tío. Ahora vamos a bordar el rojo. Pues sigamos forzando el amarillo. ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡A la primera! ¡A rojo, rojo, a rojo, a rojo! ¡A rojo, a rojo! ¿A qué, perdón? ¡A rojo, a rojo! ¡A rojo, chaval! ¡A rojo, a rojo! ¡A rojo, a rojo, a rojo, a rojo, a rojo! Vale, coge otra pequeña. No, insiste, insiste. Insisto, insisto. ¡Joder, rojo! ¡A rojo, a rojo, a rojo! Parece un perro, tío. ¡A rojo, a rojo! ¡A rojo, a rojo, a rojo! ¡Se me ha cayo eso! ¡A rojo, a rojo, a rojo! Me quedo con la puta. Eh, nos vamos a quedar sin cartas en el minuto dos. ¡A rojo! Ehhhh… El de rojo, mete a rojo. Ay, qué bech. Es que me gustan mucho los amarillos. ¡A rojo, a rojo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Ha sido totalmente por los memes. ¡Joder, fútbol! Nadie le besé a ninguna de eso. ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Saca el… 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 Oh… Macro Turbo. Macro Turbo. Macro Turbo. Deyamu. ¡No! Fuck off. Dish nigga. Dish nigga. Dish nigga. ¡Vamos, Kai! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Bueno! ¡Vamos, Kai! ¡Pues ya estaría! ¡Loco! Mira, me cago en la puta de oro ya. Se acabó. Me voy a otro lado. ¡Os odio! ¡Hala, ya está! ¿Qué estoy haciendo? ¿Hall? ¡Hall! Si el juego no quiere... ¡Ahí me he metido yo en una! ¡Fuuuuck! ¡Arrojo! Venga. ¿A quién le toca? No. ¡No! 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 ¡Pum! ¡Toma! ¡Pum! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Please, ¡stop! ¡Pet, ¡stop! ¡Levio, ¡stop! ¡Levio, ¡stop! ¡Guingardium! ¡Levio, ¡no! ¡Elevió, ¡sabira como rubá! ¡Mario! ¡On the toes, come on! ¡Stop! ¡Mira cómo vas a tragar! ¡Hijo de puta! ¡A robar! ¡A robar! ¡Hijo de puta! ¡A robar! ¡A robar! ¡Hijo de puta! ¡Qué asco! ¡Podeis parar! ¡Levio, ¡so! ¡Levio, ¡so! ¡Levio, so! ¡Pues vamos a tragar! ¡A tragar! ¡A tragar! ¡Pero bueno, tío! ¡A tragar! ¡Esto me parece injusto ya! ¡No me lo creo! ¡Oh! Un más dos, o sea, tres amarillos, un rojo, un rojo y uno rojo. ¡Pla, plla, plla, plla! ¡A robar! ¡Poo! Tres amarillos, un más dos. Tres amarillos, uno rojo. Un más dos, uno es… Uno de los amarillos, el más dos y todo un rojo. ¡Ya no sabéis ni contar! ¡Cállate, la puta boca! ¡Oh, pues de los huevos! A ver, macho. Mi compadre… ¡Está anulado total, tío! ¡Cerebrón! Tal cual, que le follen. ¡Hola! 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 ¡Arojo! ¡Arojo! ¿Qué estás diciendo? ¡Hemos ganado, tío! ¡Arojo! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejad un buen de casos. Y recordad que abajo en la descripción tenéis un montonazo de cosas interesantes. Otros vídeos, otras listas de reproducción, juegos periféricos con descuentos. Mil cosas. Disfrutadlo. Un poco más. Dejad un buen licaso. Soy Zelandash. Y hasta la próxima. ¡Arojo! 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 ¡Arojo!